Finaliza el proceso, viate. Mejor prende el track que el auricular, tengo el lápiz en la mano y mierda pa' contar. Y después me juntaron la música. Tengo que estar despedido amigo, no me entendí, no me corté guacho, tengo la verdadera peluca. Ahora sí, perro, no estamos entendiendo. ¿Dónde está el truco? No, 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 no. Ahi esta. Uh bien, encerraron el rato rapido, no tuve que callar a las piñas como siempre, no tuve que encerrar en el sotano ni darles de comer pescado. No, estoy en el limbo? No me la conté. Que? What? No, estoy en el limbo. Si? Se escucha de fondo los duditos de siempre, viste? Saben de los diablos? Si, si. Nooo! Soy negro! Por fin! Por que volví a ser negro? Que es el de pelo rosa? No me la conté que manchete. Que onda lo pide? Perrea, perrea, perrea. No, manchete subo? Me pide leche. Cuál es manchete amigo? What? No, no, la que mona, la que mona. Si que, ándale papito, dale sin parar, dale como a perre que la cosa va a llegar. Si que dale, dale papito, dale, 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 dale. Uh, estaba, no? Interrumpo algo muchacho? Uh, estaba, nada de la perreosa compañero, que onda? No, no, no estamos en la calle, no pasen el sexo tío, bro. Me re robo una moto. Mi viejo siempre me decía, si te vas a la puerta de la drop shop, y hay una energía gay, robate una moto. Eso me enseño mi viejo desde que tengo memoria. Si, si, fue muy especifico. Esa moto es robada, capo. Mierda. La pedí prestada, brother. La pedí prestada. Si, señorita, usted vio crimen por aquí, me avisa. ¿Y dónde está el sapo? Está bien, está bien. La tomé prestada, estaba viendo si anda, señorita, mil disculpas, eh. Vamos a reyer. Amigo. Me estás al... Uy, WTF, vivo solo. Vení, vení, vení. 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 Error de musculo, señorita. ¿Cómo está? Un día nos vamos a reunir. Yo vendo auto, amigo. Yo vendo todo auto de alta gama, de super, de no sé... Me están buscando, Eddie. No digas que soy yo. Ah, yo ya me estaba enojando, pensé que no se me escuchaba. No, no. Me están buscando, me están buscando. Y bueno... Viví fugitivo, hijo de puta. Por lo menos cambiate la voz. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Edi. Ahora sí. Oh, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? No sé qué sujeto me está hablando. ¿Cómo te robaste esa moto? Andate. No. Sí. La compraste, la compraste. Está bien, está bien. La concesionaria. Tengo un problema, Eddie. ¿Qué problema, Rey? Me sacaron una foto, Eddie. ¿Quién? No lo sé. Estaban con mascarras. ¿Pero qué...? Ah, te secuestraron, me dijiste, compa. Claro. ¿Pero por qué te secuestraron? ¿Te secuestró gente pesada o un par de giles de nuestro estilo? No tengo idea, caramba. Pero estuve en un banco un ratito. Ah, te secuestraron para hacer un banco. Hablé bajo. Sí, sí, estoy susurrando. ¿Y qué onda? ¿Tu bocheto? ¿Te deberon un porcentaje al menos, machoti? ¿Porcentaje? Me sacaron una foto y me dijeron que me van a pegar un tiro. ¿Y te pegaron el tiro? No, no. Un tiro a tiro. ¿What? ¿Por qué? Shhh. Hablemos bajo. Sí, hablamos bajo. Sí, hablamos bajo. No tengo idea, perro. La cosa es así, esto es peligroso, así que voy a tener que ocultar mi identidad mientras. No me la conté. Bueno, cualquier cosa vos sos Machetti. Perfecto. Machetti, el primo italiano de Machetti. ¿Qué te parece? Machetti. ¿Cómo estás, Carramba? ¿Cómo estás, Carramba? ¿Cómo estás, Carramba? Mamá, mamá. Lulu, Machetti. Olvidate. Mamá, mamá. Lulu, Machetti. Mamá, mamá. Lulu, Machetti. Mamá, Lulu, Machetti. ¿Qué te parece? ¿Me sirve? ¿Machetti venía del Paraguay del Norte? ¿Vos podés venir del Paraguay de Italia? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? Paraguay de Italia. Olvidate. Uh, Machetti. ¿Sabes lo que te iba a proponer yo? Que te unas a los Power Rangers. Increíble. ¿Cómo es eso? Somos una organización que defiende la ciudad. De los que defienden la ciudad, ¿sabes? Solamente cazamos policías y les damos una prueba de su propia medicina mientras hacemos un poco de disturbios salvando a la mismísima ciudad, perra. No te puedes con nosotros. Somos los Power Gangsters. Tienes que elegirte un color y una presentación súper masculina, ¿entiendes? Yo soy rosa como la concha de tu madre. Ahí tenés a amarillo como el pis. A azul como la verca de Walter White. A rojo como la menstruación de la concha de tu madre. Sí, bro. Aquí. Verde como el porro. Perfecto. Creo que este sujeto está viendo demasiado. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué color queda? Soy el azul como la meta del Dr. White. El hueco de los etes, perra. Y el verde como la mota, hermano. ¿Qué color queda? El blanco como la merca. Blanco como la falopa. Blanco como el semen. Blanco como el semen. Blanco como el semen. Me gusta. Me gusta. ¿Qué quieres ser? Ritual de iniciación, muchachos. Ritual de iniciación. Hagan todo un círculo. Hagan todo un círculo. Abajo, camo. Che. Vamos, vamos. Le mostramos a este que estamos hechos. Los Power Gangsters. Al de la bici. Vamos entre todos. Lo desmayamos a la fila. Lo desmayamos a la fila. Lo desmayamos a la fila. Necesitamos nuestra herramienta. Ranger primero. Escucha. Necesitamos comer y todo. Y comprar cosas para comer. Ya tú sabes. Necesitamos. Y comprar radio, teléfono. Necesitamos todo, bro. No tenemos todo y nada a la vez. Bueno, les presento, muchachos, a Machetti. El primo italiano de Machetti. Él viene de Paraguay de Italia. Creo. ¿Cómo te va, Machetti? Pero Paraguay no existe, bro. Todo bien, Machetti. Señores, les presento al nuevo. No, sordo. No me la conté que sordos están todos lados. De Machetti. ¿Qué? Aplausos. Machetti. El será el favorito de blanco. Blanco como el semen. ¿Cómo se encuentra? Aplausos para Machetti. Aplausos para Machetti. Bienvenidos a todos. Y que lo disfruten. Aplausos para Machetti. Aplausos para Machetti. Aplausos para Machetti, machetti. Debe irse a cambiar de manera urgente. Debe irse a cambiar de manera urgente. Debe irse a cambiar de manera urgente. Corren, bro, corren, bro Corre, corre God damn, bro Nadie puede Estarás a salvo con nosotros, compañero Defenderemos tu culo de los abusadores Uy, teníamos una tienda al lado Uy, paraje Hay Ronossi02, me donó Mil bits, amigo Muchas gracias, guacho No sé cuántos son mil bits, pero muchas gracias Mil es un número grande Posiciones, posiciones 9-2 en undershirts 9-2 en undershirts Arbs Arbs, 17 Bro, róbate un coche Vamos a la tienda, bro, te acompaño Pants, 77 No tengo plata, no tengo ganzúa No tengo dinero, bro, yo te presto dinero Shoes, 55 Fíjate que hay uno más brillante, me parece, Machoti En accesorios, máscara 135 Vamos todos juntos Ahí voy, ahí Máscara 135 No, mira, lo que es Y el número uno en Scarf and Necklace Uy, facha Shit, bro Creo que para ser el Power Rangers Blanco le pega bastante bien el de Smash Mellow, bro S, S Bienvenido, compañero Ahora todos hagan barra E Gang Sing Y rodéenlo, rodéenlo, rodéenlo Háganlo en un círculo Así Blanco, como el semen Que se saque la ropa y cuando le hayamos hecho todo, que se ponga Dale, hermano ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿What? ¿Por qué se le cambió color? ¿What? ¿Qué? Damn, bro Ahí está, muchachos Unidos Nombramos al nuevo miembro de los Power Gangsters Como el más puto de todos los miembros Estamos de acuerdo, muchachos Shit, bro Olvidate Olvidate que este momento Ahora todos quitamos el pantalón, bro Y que se ponga, bro Olvidate Tiene que recibir su color, bro Tiene que romper el pete Guardate el outfit Así te lo pones rápido la próxima Entonces, ¿qué? Este es el ritual de iniciación de nosotros los 6 Rangers Sí Y después hay que romperle el orto después Pero eso fuera de GoPro O sea, en persona ¿Cómo, bro? ¿Cómo se guarda esto? Pone Barra outfit Un número O sea, barra outfit Espacio Un número Espacio El nombre que le podés poner Por ejemplo, Power Ah, y acordate de ponerte un bolso así, gris Que te pegue con vos Ah, te falta el bolso, bro Ya, ya, bro No, lo tiene, lo tiene el chalequito Ah, no, se lo sacó El chaleco Que no me rosa el bolso Que no me rosa el bolso Eh, no, cualquiera Cualquiera, cualquiera Pero que sea gris En bags En accesorios bags, bro Y el undershirt del chaleco Creo que era el 9 Ese Uh, le queda re bien el blanco Pero no, no Tiene que ser el 9 El que vos quieras Pero tiene que ser del color Que vos tenés Puedes intentar con el 23 Comenzando por ahí 23 Y vas cambiando los colores Ah, ese, ese Uh, olvidate Eh, bro Olvidate Ahí está Y cada vez que nos presentamos Vos tenés que poner Barra E Super Giro Así Aquí El Power Ranger Verde Moda, hermano Y la ronda La ronda siempre va para la ¿Para qué lado va la ronda? De izquierda a derecha También, ¿no? De izquierda a derecha Arre, olvidate Tiene que decir Mandale Qué sé yo Por ejemplo Empezaba verde Y después sigue por el amarillo Dale, bro Pero que se acomode el amarillo En su lugar, hermano Espera, espera, espera El amarillo está en un cumple Yo soy, yo soy, yo soy ¿Ya estamos? God damn, bro Aquí el Power Ranger Verde en moto Hermano presentándose Aquí el maldito amarillo Como el lápiz De tu puto abuelo Rosado como la concha De tu madre Bro, como la menstruación Que sale por la cajeta Azul, pendejo Azul, pendejo Azul como Messi Y juntos somos La concha De tu vieja Enfiestada Y ahí no Entramos cada palo Entre nosotros ¿Entendés? Vámonos Dale, va Vámonos 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 Corra, corra, corra Uh, amigos Somos una banda Salta Machetti Machetti Salta Eh, ahora hay que buscar El Megasorgato Vamos a 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 buscar Vamos a buscar No, pero acá, boludos Va, no sé No entramos Todo igual Che, para, para Machetti Vamos en tu auto A la garaje central Ustedes esperen acá Si venimos con la camioneta Vamos, vení Uh, qué onda No vi la alerta Daniel Apa Puede ser Que se suscribió Nicole Fernández Viene ahí, compá Muchas gracias Juntos somos Los más turbados Está cerrada la perda Uh, ah Sube, déjame Olvidate que entramos Todos acá No, entramos Todos acá, perro Olvidate Primera persona Primera persona Pará, pará Vamos a este garaje Mirá Primera persona Primera persona Mosculito B Pequeña Varias veces Che, desmarca la ubicación Que está Que te marco otra Te marco otra El garaje Que está atrás Dale, bro Allí está, hermano Vamos a ese Vamos a esa Vamos a estar Cargando leches Bro Dirían en España Jajajaja Salí cargando leches Vamos a los pedos Olvidate Olvidate que esto Salta a casa Rodate Mira la cocinita La cocinita Olvidate que nos venimos a vivir acá Olvidate que somos Los Power Fisuras Ranger A ver, bailando todo Lo quiero a todo Bailando, bailando Bailando Tirando pasito A ver, tirando pasito ¿Se puede bailar dentro del coso? Tirando pasito Tirando pasito No me la conté que se puede bailar sentado Estamos re de la jodita Uh, amigo Esto no sirve Ni por What the fuck Amigo Alta carcacha de mierda Los más turbados Somos nosotros Muchachos Eh, nadie Tiene un parlante Para poner una buena canción De los Power Rangers Jaja Estaba revivido Doctor Power Rangers Creo que no se puede tuñar esta Boludo Una mierda Esta camioneta Amigo Me la compré Para hacer el rol Del vagabundo No me la conté Que se quedó ¿Se quedó? ¿Ya se me escucha? Uh, no me la conté Que no se me escucha Amigo Uh, para, para Gente Voy a reiniciar El Toco Voip Porque no se me escucha Una mierda Ah, se me cerró El Toco Voip Directamente Con razón ¿Qué? ¿Qué carajo? Connected User entered your channel Jaja Con la Q Bro, con la Q Puedes abrir Ahí está Uh, amigo Ahí está Ahora sí Se me había cerrado El Toco Voip A mí también ¿Qué? Ropa No, mira cómo me doy vuelta Para, señor Se me ha activado Ahí está Bájate Jefe Olvidate Para, para A ver ¿Dónde está el garaje acá? A ver ¿Qué sacas? No, amigo No tengo los dos ¿Qué sacarás? ¿Querés que les confiesa algo? Estamos más turbados Que nunca Estamos de chuta Andamos más turbados Que nunca Hay que ir a una tienda Llenándonos la pancita Urgentemente ¿Qué auto es esto, amigo? Pancita Radio Telefono Ganzúa Arma, loco Consígame un arma Yo la pago Pero yo no puedo andar desarmado Vamos, vamos, vamos Vamos los pibes Vamos, claro que sí Vamos los pibes Damn, bro El Megasurf Hermano Ustedes sí El verderón Deberías manejarme a mí Sí, sí, bro Yo debería ser control designado Sos súper hilo Sos súper hilo Manejá, manejá, manejá Pero déjame la gasuga, bro Ah, ¿sabes lo que me dijeron De esta camioneta, guacho? Algo muy piola Una buena data ¿Qué, bro? Que cualquier persona Que se pare acá No se cae Ah, no se cae Sí O sea, podemos ser mucho más Podemos ser mucho más de seis Está bien, bro Maneja tú, bro Eh, bro Alguien sabe cómo poner la música Que no sea Ya sabes, bro No, tú te tip, bro Que no sea en el celular, hermano En el estéreo En el estéreo Sí, bro Oh, con el Cinturones, cinturones Hay una cosa que se llama Voice meter Ah Eso tiene que Un programita Sí, sí, sí Te lo va Te lo pones en sintonía, bro Y queda nazi, bro Dame, bro Vamos a una tienda rápida Antes de hacer Che, pará, pará Dejame ya hacer Nadie tiene un contacto Que se le pueda comprar armas Pues Y la verdad que no, Ray Hay gente que tiene licencia de armas Eh, pará Machete no vino Sí Ah, sí, está acá conmigo Machete Machete Eh, Rosa Revista tu teléfono, hermano ¿Qué marcaron? El YouTube, perra Yo me tragué un rico sándwich De peca, perra Uh, yo también me con ese sándwich, perro Uh, yo también necesitaría una rat Yo necesito comida, perra Yo también Uh, no, 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 no Y tanta mierda que habla, perra Tanta mierda que habló del otro No me lo conté, amigo Casi que no remorimos todos Amigo, eh, que esta camela es una mierda Vos doblas mucho y se van y se poniendo rueda, boludo Sí, sí Sí, sí El problema es en falta de estabilidad Esta mierda, hermano Tiene complejo de moto Está full encima Tiene complejo de tu hermana Uh, shit Se pone cachona Uh, chusa, 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 chusa Chusa, chusa Oh, oh, oh Se cayó, bro Se cayó ¿Quién? No, me la corté Se le puso un ranger, bro ¿Dónde? Machetito Está ahí, bro A la izquierda, hermano Machetito Machetito Ahí, 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 acá Se mete acá No lo veo, bro No lo veo, bro Yo lo vi aquí, bro Yo no Ah Sí, yo lo vi ahí también Ah, la puta madre No, no me la corté No, chusa, bro Chusa, chusa, chusa No, chusa, chusa No es el, bro Este bro no es, hermano No, amigo Vamos, vamos Vamos, y quedate, perra Nos cuesta más sobrevivir a la realidad No me la corté Que delociones migras, compañero Bro, no, no No podemos ser Bro, vienen pernosos, hermano Pero no duramos ni 10 minutos juntos Sin hacer que alguno se muera Amigo, no duramos ni 10 minutos Alguien lo tiene Ya va, ya va Tiempo, tiempo Por favor Es cuarta vez que digo Me voy a volver a La voy a volver a quedar aquí Si no como Así que por favor Vamos por comida, bro Uy, sí, amigo Yo también quiebro Yo también quiebro en este momento Amigo, quiebro Chusa, chusa, chusa Brian, un chico de gautos, hermano Che, a ese le estaban Uy, che, ¿quien necesita arma? Uy, estaban robando Vamos, vamos, vamos A luchar contra el crimen ¿Qué onda? Pero no tenemos arma, hermano Pero no tenemos arma No, cierto, cierto Perra puños, perra puños No importa, perra vaca Chocalo, chocalo Chocalo, chocalo No, no, no Chocalo, chocalo Chocalo, chocalo Está vendiendo drogas Uy, vamos, vamos Vamos a justiciarlo Vamos a justiciarlo Vamos, vamos Es por arruinar guacho Pero no hay comida, hermano Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Es el pelo largo Es el pelo largo Ahí está, ahí está Es el pelo largo Cuidado, cuidado Por favor ¿Qué ha pasado, oficial? No se suba, no se suba ¿Qué estás haciendo? El de pelo largo está haciendo cosas Tranquilo, oficial Venimos a salvarnos el crimen Se escapa De ese idiota Se escapa, se escapa Ahí, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Subite, subite Oficial Atrapemos al malhechor, oficial No 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 Súbete Bien, hermano Súbete Oficial Oficial Búsquenos, dale Atrapemos al malhechor, oficial La voy a volver a palmar Estaba muy bien Estaba arruinando guachos Necesito la comida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, te paras, te paras No, me limpió No, me limpió No, me cayó el juego Aquí, aquí No te la puedo creer Eh, ¿me escuchan? Olvidó No No me la conté que me cayó el juego No te la puedo creer, amigo La concha de tu madre, amigo Esto es una señal que los Power Rangers Son una mierda, amigo La concha de tu madre, boludo Teníamos a un bigotón entre manos, rey No, amigo Qué paja, boludo No te la puedo creer Eh, 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 eh Qué hijo de puta No puedo tener ese acero Doc, Doc, Power Rangers Doc, Doc, Power Rangers Justo que apareció el colorado puto, amigo, tenía que aparecer el colorado. Olvídate, nos mufo toda la acción. Qué hijo de puto. Bueno, gente, hay un toquecito que me agarra un helado. Pero espérenme aquí. ¿Estás viendo el helado? ¿En serio? No, amigo, no me la bajes así, boludo. ¿Ah, no? Ok. Sí, amigo, tengo un cable de internet conectado. No sé por qué será, boludo. Es internet de mierda. No sé por qué será. No sé por qué. No sé por qué será. No sé por qué. ¡Pásame! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué talado, amigo! ¡Mmm! 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 No me la conté que fueron a atrapar a la ruina Wachumaclay. ¡Mmm! 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 Estoy subiendo, ¿no? ¿Será el bitrate? El bitrate ese. Yo creo que lo había bajado, eh. A ver. Mmmmm. No tengo bien el bitrate ese. ¡Mmm! 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 siempre eso trago que esto me ya no me hacen nada pelotudo está más duro que la realidad está manejando lo que hizo? vamos a darle vamos a darle no importa las piñas vamos no vaya tan rápido creo que debole a la izquierda salchipapa a la izquierda Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bro Acá está, acá está, acá está Chocalo, chocalo, chocalo Uhhh, corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No dispara, perra No dispara, perra No dispara, perra No, no, no Oh, shit, bro A ver si manejan más cuidado de la puta madre Oh, shit Uhhh, no entiendo nada Uhhh, amigo No, nos están quedando en tiro No veo nada Amigo, no veo nada Dale, bro, dale, hermano Uhhh, no, no choques La concha de tu madre Dale, dale con cuidado Ay, no, no Ah, pará Nos están quedando en tiro Abajo, abajo, abajo No choques, no choques No, no Olvidate que disparo Damn, bro No, oh, shit No, oh, shit No, oh, shit, hermano Ay, ese maldito tiene fuerza Arranca, arranca No tengo ruedas ¿Por qué nos disparan? Por qué nos disparan? Por qué nos disparan? Corre, 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 corre Corre, corre Cale Cale, bro Tome, perra A la coladera, hermano A la coladera, bro A la coladera, bro Busca la coladera Los intimidamos Sí, bro Los intimidamos, muchachos Escapamos, sal y salvo Sí, bro Falta uno, hermano Falta uno, bro Sí Corre, corre Vamos bajando el vehículo Vamos bajando Vamos bajando No, súbase No, bajen, bajen Corran, corran Corran, corran, corran Corran, corran Oh, salimos vivos De una De una Por acá, por acá, por acá Venga, venga, venga Uy, perdimos a uno No me la conté que perdimos a uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que perdimos a uno, hermano Creo que perdimos como a cuatro Al vino, al vino Al vino, al vino Al vino, al vino Shit En silencio, hermano Al piso, al piso Amigo, yo creo que mataron Yo creo que mataron Yo creo que mataron El conductor de ellos ¿Por qué no dispararon? ¿Qué les pasa? Yo no tengo arma, hermano Yo no lo hubiera hecho Se repicó Perdimos a tres, compa Ellos creo que perdieron a uno solo No, no Igual el blanquito No lo teníamos Ah, bueno Perdimos dos No me la conté No me la conté Eso porque no tenemos arma, amigo No podemos pelear sin arma Pero tampoco podemos dejarlo Pelotudea, compa El chabón nos dijo ¿Qué hacen, tontos? Eso para mí es sinónimo de muerte Ah, hermano Hermano, tenemos Y vos viste como mató el Megasore El Megasore es tremendo, eh No, tenemos que analizarnos Si queremos hacer las armas, hermano Si, si, yo ya estoy en eso Estoy en eso Shit, bro Ey, bro Se desapareció Se desapareció el brother, bro ¿Cómo habla? No me la conté que se desapareció, brother Si, bro Se fue, se fue En el azul, hermano Shit Solo quedamos tú y yo, Power Ranger Verde ¿Qué? ¿Estás dispuesto a luchar por el bien del bien? Vamos a luchar por el bien del bien Y por el mal del mal, ¿sabes? Y por el mal Oh, God Es muy buena, hermano Pero, hey, bro Tengo la sangre caliente, perra Tengo ganas de salir a vengar a mis amigos, Ranger Yo también quiero, pero no puedo con mis manos, hermano Yo puedo con mis armas, vamos Me sé un diablo ¿Cómo es? Pero tú solo Apoyo psicológico Shit, bro Lo intentaré Amigo, me quiero cagar a ti, yo Me quiero cagar a ti, yo Vamos, vamos Vamos a intentarlo, bro Vamos a rescatar a los compas Ah, la mierda No tiene ni una sola rueda La camioneta ¿Tiene radio? No, bro No sé ni cómo llegamos, hermano Ponete una radio Ponete una radio Estoy en radio, bro Número 51, bro Ay, amigo Los Power Rangers Allí están todos, creo, bro Es que, hermano Nos metimos a lugares que no teníamos que entrar, bro Es que el sujeto El sujeto nos provocó, perra Yo no sé, hermano Pero recuerda No tenemos nadie más que tú Eres el único que trae arma, bro Ahí estoy hablando con un maldito contacto, perra Uh, tranquilo Cierto que soy mecánico Acabo de recordar mi poder de Ranger Shit, bro Acabo de recordar mi poder de Ranger No te subas Ven, bro, dale, hermano Rápido Oh Mi poder de Ranger, ¿sabes? Mira cómo quedó esto What you what? No puedes, hermano Amigo, quedó chamar ¿Qué eres? Güeyes Bro, esta mierda Mira, no tiene ni una rueda Shit, bro Quedó igual que cuando nos caímos de la montaña, hermano No tiene ni una rueda, brother Shit, bro Lo hicieron pija, imbécil Buah Bro, tenemos que ir con más cuidado Dejando de hacer pendejados y tomárnoslo en serio, bro Es que... ¿Cómo puedes despedir? Shit, bro Uff, la dejé como nuevo a él, le cambió un poco el capó Sube, bro La red de la cobertura tridimensional de civilización agropecuaria Uh, me contestó el de las armas, ven Dale, bro, dale, bro Código F Dale, bro Lo bueno es que ya estás aquí, hermano Igual flashearon banda, eh Flashearon banda esos Cualquiera Dale, bro Ja, nos iluminamos bien bonito cuando estamos dentro de la camioneta, bro Ja, ja, ja Che Pa... ¿Qué? Pa' de 59 51, bro Flashearon banda Uh, no, no flashearon, amigo Entramos a chocarlos a su barrio O sea, si nosotros éramos banda Hacíamos los... Si Pero pará, pasamos una ganzúa No Flazamos una ganzúa Tomá Ben, yo lo traigo, hermano No sé, pero... Uy, y esos... No, pero ¿sabes? Uy, me siento resecuencia, Ben Me bajó a los tiros No sé, pero yo maté a uno Yo maté a uno de ellos Che No, pero yo lo que te digo Es que el chabón vino a chocarnos, a buscarnos, a putearnos, ¿me entendés? Dame una ganzúa Ya sé, bro Ya te di, ya te di Ya te di Ya te di Ah, eso te digo No pasa nada, no pasa nada Ayúdenme, perras Ayúdenme, perras No, pero bueno, por eso me fotro yo me maté ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acabamos de arreglar la... 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 el... ¿Cómo se dice? El Saber No sé dónde está, perras Por la coladera, hermano Por la coladera Por la coladera, hermano Por la coladera, hermano O sea, vinieron a buscar a... de una, ¿me entendés? Eso te digo Mejor, mejor, igual Nada más que de la cagada que no tenemos arma nosotros Che, bro Es que necesitamos estar al cien, hermano Es que... si yo soy el único que tiene arma, maté a uno solo, boludo Yo tengo... ¿Qué es que yo manejo, hermano? ¿Qué quieres yo manejo, bro? Es que es difícil de manejar Maneje que maneje, vamos a chocar igual A ver, a ver, a ver Déjame intentarlo, hermano Dale Pero pará, ¿dónde está? ¿Ustedes sabían que yo chocaba mucho? Eh, muchacho Y acá, acá, acá me quedó uno Amigo, vos chocaste cuatro veces seguidas Yo no pude disparar a cada uno Bro, si se lo llevaron, hermano Una banda de veces seguidas disparaste Yo no pude Esperamos que... Eh, eh, Ranger Rosa Cuando estemos volando en el aire Presiona el músculo control para que la parte de atrás haga para abajo, hermano Y el shift es para que se haga hacia adelante, hermano Posta, uh, bueno, maneja a vos Parece ser un experto Damn, bro A ver si me sale porque no puedo manejar a la vez Allá, allá está, allá atrás ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Lo ven? Atrás, atrás Atrás nuestro Ahí va caminando Pásame la canzúa, bro Todo para atrás, todo para atrás Dale, dale Pero enemigo, enemigo o amigo No sé, está ahí caminando solo, miralo Pásame la canzúa, bro Ha de ser un zombie No, que un zombie Pásame la canzúa, hermano Uh, no, bajar Para... Uy, ¿qué hice? Uh, hasta para, hasta que lo hacemos Shit, bro, la canzúa nada más, hermano Es un Power Ranger, es un Power Ranger, es un Power Ranger, es un Power Ranger ¿Qué está este, bro? Acá hay uno, acá hay uno ¡Diablos! ¡El amarillo! ¡Recógelo, hermano, recógelo! ¡El agarro, el agarro! Agárralo, agárralo ¡Diablos, hermano! Uh, tenemos que vengar al rojo ¡Diablos! ¡Diablos, bro! Estoy por radio, hermano, porque no puedo con mi músculo con el cablo, bro ¡Estás bien! ¡Bien muerto! ¡Diablos, bro! ¡No podrías hablar, bro! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el otro, bro? ¡Ojo con volver al mismo lugar! ¡Pasa que necesitamos recuperar al rojo! ¿Dónde está ese bro, hermano? ¿Dónde la quedó el rojo? ¡No tengo ni puta perra idea, hermano! ¡No me la conté que la quedó el rojo también! ¡Sí, compañero! ¡Perdimos a todos! ¡Nada más sobrevivimos! ¡A mí me perdimos todo! ¡Gulea! ¡Decí que pudimos acondernos en un callejón y zafamos! ¡Sí! ¡Mate a uno! ¡Mate al que estaba! ¡No! ¡Se me crasheó otra vez! ¡Se me crasheó otra vez! ¡No! ¡Se me crasheó! ¡No! ¡No! ¡Quédese quieto! ¡Quédese quieto! ¡Esperamos, hermano! ¡Esperamos, hermano! ¡No me la conté! ¡No me la conté que me crasheó, compa! ¡No, amigo! ¡Está re F todo, boludo! ¡Concha de tu madre, amigo! ¡Concha de tu madre! ¡Imaginate si me pasa eso en medio de algo piola! ¡La mala! ¡La Maralara! ¡No! ¡No! ¡No es mi PC porque crashea! ¡Tipo! ¿No viste que recién estábamos en el techo también y le crasheó al otro? Es que el server está en medio mantenimiento desde ayer, creo. Anda como crasheándole a muchos bits y todo eso. ¡No! ¡No! ¡No es por los gráficos! ¡Nada! ¡Es el server! ¡Ya seguro para mañana igual ya se arregla! ¡Si el bobo es más loquito! ¡Está 24-7 en la compu arreglando todos los problemas! ¡No! ¡Ah! ¡Para el color semen! ¡Se le había también! ¡Le había pasado lo mismo que a mí! ¡Ahí me está llamando! ¡Vamos! ¡Eh, bro! ¡Pero vamos para el central! ¡Vamos para el central! ¡Vamos para el central! ¡Mera! ¡Dime más, Chete! ¿Dónde estás? ¡Fue en la cura, amigo! ¡Me crasheó tres veces ya, boludo! ¡Eh, bro! ¿Habas con la moto, hermano? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Pasame tu link! ¡Ahí te marqué, boludo! ¡Ahí te paso! ¡Ahí te paso! ¡Dale, dale! ¿Qué aguas con esa moto, bros? Che, este no nos para de seguir sin soportar. ¡Está enamorado, perra! ¡No tiene nada que hacer! ¡Vamos! ¡Vamos a la draw shop! ¡Vamos a la draw shop! ¡Pero para, para! ¡Nos sigue un auto morado, perra! ¡Oh, no! ¡Nos siguen todos los colores, perra! ¡No vayas tan rápido! ¡Que si chocas! ¡Cagas la verga! ¡Pasame! ¡Anda al garancho! ¡Anda al garancho así agarre el arma! ¡Traste de no chocar! ¡Ey! ¡Yo necesito comprar una, perra! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Yo también, yo también! ¡Prená, frená, frená, frená! ¡No, no, no! ¡Pará, pará! ¡No, boludo! ¡Que nos están siguiendo y vos frenás acá, pelotudo! ¡No! ¿Quién nos está siguiendo? ¡Nadie! ¡No, no, no! Bueno, no pueden hacer nada aquí, pero tú sabes que aquí la gente tiene que portarse bien porque es un garaje central, pero ¿sabías? ¡Ah, no sabía! ¡Sí, sí! ¡Aquí todo! ¡Aquí nadie puede hacer nada de esas cosas, perra! ¡Ay, me caí! Deja quieta la camioneta, pelotudo ¡La iba a estacionar, hermano! Amigo, ¿pero para qué se van a bajar de esta? ¡Es negro! ¡Pero me gusta estacionar bien los coches, bro! ¡Ja, ja! ¡Quietas amarillo! ... ¡icherri jefe, bro! ¡Siempre, perra! ¡Siempre, perra! ¡Siempre, perra! ¡Somos los Gansers, perra! ¡Vinimos a cuidar la ciudad del mal, perra! ¡De todos los putas negros que vienen a hacer cosas malas, perra! ¡GEF! No, bro, si te tengo máscara... no me puedes reconocer hermano ahora si es verdad no te conozco y el megasor che y el megasor que onda quien lo agarra y su lo agarra uff el hermano veremos que tenemos que curar al fiambre en el hospital hay un fiambre el amarillo amarillo como el pis de mi abuelo si pero para para vangeme que quiero contestar mensaje vamos al hospital mientras mierda esta mierda no 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 para vangame acá vangame que quiero ver si si arrancamos para cosas vangalo bro acuerdate que tenemos un herido perra hay que curar a uno ahí boletino que hermano voy al hospital o que ahi esta consegui una sola pistola la compramos para vos ryan vamos claro que si perra uy que hace sin pistola la concha de tu madre tuvimos como 40 tiroteos a muerte y te dije 35 veces que quería ir al garage y no me dejabas ir bueno sacala sacala ya 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 tengo la tengo su su suscríbete ya la tengo acá hospital verdad hermano hospital esa camioneta huele a putos esa putoneta huele a camio no no che por aca es el hospital no no para atras perra no me la conté te lo marque perra carajo esta aqui atras ve caminando hermano me viste cara de taxi o que che pero vamos a la para que vamos a ir al hospital igual vamos a la grow shop me marca la grow shop ah esta a la izquierda si si consegui aca veinte mil me la venden esta bien esta bien numero de pasaporte y se la paso vale entra ahi que no le diste un peso que va a ser tu power ranger en tu casa no 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 yo no dije ranger yo dije power gangster mira ultima vez que tu me dices mamagüevo porque vamos a tener problemas que paso yo nada mas te doy uno solo entra 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 coño mi amigo doy me estas esperando adentro ah no para 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 me dejo me dejo coger ese mamagüevo suscríbete ay la virgen maria que pasa ne ay estas poniendo algo no se si falta una power ranger rosa hola que me eh estas si 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 me chuparon en la grow shop ah estoy en la puerta ahi voy hasta alla para que estoy reñando dale dale somos power gangsters perra dispuestos a combatir el crimen de la ciudad dios alguien dijo crimen carmen oh ahi viene el pelado ahi viene un extraño misterioso que jamas hemos visto en la vida oye extraño misterioso que jamas hemos visto en la vida tienes vehiculo extraño misterioso que jamas hemos visto en la vida tengo una moto extraño misterioso que jamas he visto en la vida estan bien ustedes son lo de la pelicula de los de tron no estupidos son los malditos power rangers rojo como la menstruacion tiene un lugar eh veni para para paquito podemos ir a hacer una reunión privada hay gente en forma pero no son rosados quienes esas personas yo lo veo rosado no uno es rojo y otro es rosa falta el azul el amarillo el verde y el blanco perra son una pareja especial se quieren tanto que se visten igual no estupido idiota somos los malditos rangers perra yo veo dos rosados Diego te los presento aunque no esten azul como la meta verde como la mota amarillo como el pis de tu abuelo perra rosado como la concha de tu madre y rojo como la menstruacion de tu muera ay que original blanco como el semen si hermano ya la tienes blanco como el semen si 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 el blanco es bastante apuesto jajajaja esta es la broma jajajajajajaja jajajaja enes bro jajajajajaja tranquilos porque le hacen tanta prisa hermano jajajajajajaj jajajajajajajajaja que un porro le caos te gusta si alguien dijo me voy a llegar a los demás rangers pero un bazooka petón ahí me confundo de chicles donde hay crimen en la ciudad estamos dispuestos a compartir con el perra de los integrantes de los power gangsters preséntense en ronda en ronda en ronda qué pasa yo soy el azul como la meta del cuarto white ay qué bonito yo soy el marido como el semen yo soy el verde como la bota yo soy el rosa como la pizza de tu abuelo yo rosa como la concha de tu madre la sangre que sale de tu cajeta y juntos juntos somos somos la nueva luna grupo de cumbia muy reconocido en argentina que canta tema que quien dijo eso toma aprende a respetar idiota aprende a respetar que prende a respetar como un sordo de la misión nos toca la misión sordos mudon hoy tengo hambre de nuevo tengo hambre de nuevo yo estoy comiendo todos ustedes coman chicos coman todos y yo también tengo hambre amigo nadie tiene comida es que nos hemos curado ahí yo tengo una salchicha grande y esperen que tenemos una reunión primero polluelos y donde está la mega zorra lo que está el niño que pasó la mega zorra putita hoy dan power rangers rodeamos al niño que te pasan señores el chiquito ahora que no me digan que proban ahora la fórmula de la pedofilia que pongan en el centro de la sí que vivan cuando vivas en bolas en estas bien te escucho muy mal hermano que vivan en tres veces en pelotas de medio tij chistes metes un abrazo pero aquí no debes bien que hay sorpresa para ayudarte pero no te hacen además de abrazar niños en otra zona de si ya no bueno alguien me lleva a rival a alguien que me lleva al hospital después por favor quieres venir en él me quedan por y el crudo no 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 Tenemos una misión, gente No, pará, no, pelotudo Vamos, nuestra primera misión de Rangers, putos Levántalo, levántalo Vanca, vanca, no, no, pará, pará, pará Que lo lleve a alguno de los pibes que está con él, boludo Que nosotros tenemos una reunión ahora Vamos a preguntar acá al Colorado ese si lo lleva Dale Colorado, hijo de puta, la paraste de pecho Llévalo, agarrá, llévalo Llévalo, hijo de puta Llévalo, maldito Colorado de mierda Llévalo, hijo de puta Llévalo, maldito, llévalo Corriendo Corriendo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Dale, Colorado de mierda Ven, Colorado de puta Puta madre, llévalo Ahí va, viste Ahí va, que se lo llevan Ven, 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 paquito Vamos, vamos Dale Muchachos, vengan todos, vengan todos, vengan todos Vengan todos, vengan todos Acá atrás de la... ¿Qué hiciste el nene? La concha de tu madre me está atendiendo No, boludo, murió de sed, posta Y demás, lo estábamos llevando a Lopi Vamos, vamos, vamos Me dijeron Entra alguien al local y me dice Che, los Power Rangers mataron al nene ¿Quiénes son los Power Rangers? ¿Ustedes? ¿Quién va a ser? No, amigo Son los únicos bebés vestidos así afuera Mirá, mirá el Megazord que pegamos Vení, suban Vengan, vengan, suban, muchachos, suban Vamos, vamos, vamos ¡Che, bro! Uno por uno, tranquilo, hermano Uno por uno, uno por uno ¡Ay, amigo, tienes que sacar chile de lo descolorado, amigo! ¡No! ¡What the fuck! ¡No, me la boté! ¡Sube, sube, sube, pelotudo! ¡No, me la boté, bro! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Dale, jefe! ¡Dale, dale, patrón! ¡Ah! ¡Estoy para primero, hermano! ¡Oh, ok! ¡Hola, me presento! ¡Soy el Power Ranger amarillo como la piz de tu abuelo! Ok ¿Quién falta? Espera, espera, presentémonos en fila, en fila ¿En fila, hermano? ¡En fila, en fila, hermano! ¡Me vuelvo a presentar nuevamente! ¡En fila, en fila! ¡Soy el Power Ranger Gainzer Azul! ¡Como la meta del Dr. White! Ok ¿Vas, Rosa? Sigo en Rosa, ¿no? ¡Eso es izquierda, bro! Rosa como los papos de mi abuela ¡Ah! ¡Rosa! Creo que se le puso la meta otra vez, hermano ¡Tey! ¡No, no te mueves! ¡No te mueves! ¡Contesta, hermano! ¡Oh! ¡Rosado como la concha de tu madre! ¡Ay, pa! Ok, ok ¡Rosado como la meta, bro! ¿Y el verde? ¡Ay, perdón! ¡Verde como la mota, bro! ¡Ah! ¡Dije rosa, qué pendejo! ¡Uy, el blanco me da un poco de miedo, eh! ¡El blanco como blanco! ¡Deberías de tener miedo, hermano! ¡Blanco! ¡Como el semen! ¡Jajajaja! ¡Corta, cortita, me gustó! ¡Nada de la leche de tu abuela, nada! ¡Como el semen! ¡Concilla! ¡No! ¡Cortita, concilla! ¡Eh, Paquito, ten agua, Paquito! ¡Paquito, agua, agua, Paquito! ¡Eh, Paquito, ten agua! ¡Ah! ¡Y falta uno, imbéciles! ¡Dale, rostro, hermano! ¡Soy el Power Gangster Amarillo! ¡Como el lápiz de tu abuelo muerto! ¡Hijudos! ¡Quién somos, capitán! ¡Quiénes somos, quiénes somos! ¡Las Power Gangsters! ¡Las Power Gangsters! ¡No romamos la nueva luna, chicos! ¡Creo que nos estamos confundiendo! ¡Piri, pi, pi, pi! ¡Las Power Gangsters! ¡Señores! ¡Tenemos una nueva misión! ¡Prepárense para cumplirla! ¡Juntos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sordon Mudon! ¡Oh, por Dios! Bueno, necesitaban entre todos un arma, entonces... ¡Yo tengo, general! ¡Es que nadie tiene arma, solo yo! ¡Porque soy el más fuerte! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vendermela! ¡Yo te doy lo que te he visto! ¡Yo te me quiero, bro! ¡Yo no tengo dinero! ¡Yo, yo, yo! Ok, esperen, esperen. ¡Déjenme ver cuántas tengo! ¡Déjenme ver, esperen! ¡Dale, hermano! ¡Oh, pero que este hombre es un... ¡Es un capo! ¡Los cuidaremos siempre que necesita ayuda! ¡Él tendrá nuestra protección! ¡Él es nuestro deber proteger la drug shop, bro! ¡Ah! ¡Es un mensaje a Power Changers y ahí ya estaremos! A ver, les puedo vender dos nomás. ¡Sí, bro! Con dos partuchos cada una. Ok, una para mí. Yo voy a mano, bro. Yo no traigo dinero, hermano. Bueno, los que vengan, acérquense a la puerta. Los demás, por favor, acérquense a la puerta. Si no invito a uno que no va, vayan para allá. Dale, bro. ¡Capitán! ¡Capitán, muébase! ¡Capitán, la! ¿Has putas después aquí, hermano? ¡Sal de ahí! ¡No, no, no, no! ¡Capitán, no te acerques! ¡No, no vayas, hermano! ¿Por qué no? ¡No vayas, bro! Cuando pegué a los gritos, me llamaron por teléfono. ¿Tienes armas, bro? Me dijeron que me iban a tirar el cable, güey. Y volví a gritar así. ¡A la mierda! Igual gritaste de una banda. ¡Arriba las manos, Capi! ¡Arriba las manos, Capi! ¿A quién le van a cortar el... ¡Grrr! ¡Dame! ¡Uh, la G, la G! ¡Oh, no, no se entiende, no! ¿Son ustedes dos nomás, no? No, no, son todos los pibes. O sea, el que le tenemos que dar un arma es al rojo. ¡Ahí está, está, está! ¡Y a mí! ¡Y a mí, a mí! A ver. La estoy vendiendo, no la estoy regalando tampoco. Y tengo dos nomás para dar. Yo la... Yo la compro. ¿Estás seguro, machete? Vos ni la usás, hijo de puta. ¿Cuántas veces me mataron frente al tuyo, perra? Tienes que estar dispuesto a defenderme, perra. Dispuesto, como el Xemén. ¡Puesto en tu culo, como el Xemén! Pero mira, machetico, deberías ir una... Barbería y maquillarte la cara porque tiene esa vaina. ¿Vos sos el primero que me da la plata? Sí. ¿Cuánto es? ¿Qué me das? ¿En negro o en blanco? Son 20k en lo que quieras. Y tengan lo que quieras. Sí. Pasa que yo en realidad no vendo. Tengo acá en stock de las que compré y te las dejo al costo. ¡Diam, negro! Creo que es... La pistola más cara que he pagado en el mundo, perra. Pero no salvas de las papas, ¿o no? Eh, vos sos Franceschi. Toma. Y he tomado cargadores. Cortesía de la casa, bitch. ¿Quién verga me está llamando? El norte. ¿Y quién es el otro que necesita? ¿Qué pasó? Blanco como el Xemén. 33.000, ok. Dale, pásamela por mensaje de texto y pásame el importe. Eh, ¿a quién más le falta un arma, entonces? Oh, ya están. Yo, porque estoy desotado. Dale, eh, 20k. 5, 8, 6. Oye, si vas a agarrar el arma... El único arma que tenemos, tienes que estar dispuesto a disparar, perra. Hola, sí, es la radio, boludo. Dale, que ya yo estoy remando. Mira, ahí va. Sí, escúchame, me escucha ahí... Ah, pusiste el mismo botón, sos un peletudo. Escribe barra holster 1. Una recomendación. Si le van a robar a alguien, fíjense que no estén todo vestido al mismo color, porque... Claro, recién nos pasó lo mismo con unos verdecitos. No, no. Nos persiguieron como en 5 camionetas, compañero. ¿Vos podés creer eso? No sé qué tan tranquilo estoy de esta manera. Durmieron a 3 de los nuestros, jefe. ¿Tenés balas, Eddie? Tengo 30. ¿Tenés goma? Tomá, tomá. Mira, pero escribe barra holster 1. No, pero pronunciame, hijo de puta. Apenas sé que red es amarillo en inglés y vos me desintervíes una palabra difícil. Ah, no me diste balas. ¿Red es amarillo en inglés? ¿Qué? Cuando sacás el arma, la sacás muchísimo más rápido. A mí no me diste balas. Mira, la sacás de aquí, de la cintura literal, ve. No te la sacás de la espalda, sino que te la sacás de aquí. ¿Viste? Uh. Sí, machete, te di dos cartuchos, fíjate. No, no, no. Te di dos cartuchos acá ahora. ¿Viste lo rápido que la sacás ahora? Creo que se lo viste al otro. Fíjate si no tienes cuatro cartuchos rojos. Oh, sí, 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 sí. Dos eran para machete. Me confundí. Machete, machete. Bueno. Machete de... Si quieren ahí pueden... Tienen un poco de marihuana, muchachos. El que quiera desplantarla se la regalo. Nos vemos. Muchas gracias, jefe. No se repetirá, ¿sabe? Eh, bro, me caí del edificio, hermanos. Me confundí de músculo. Shit, bro. Che, ¿a dónde vamos, entonces? ¿Ahora estamos ready para causar disturbios? Hay que cuidarse igual. Para que hay recargo, eh. No sea cagó, machete. Mira que va a tener que poner el pecho en cualquier situación, gato. Vamos. Su, su, suscríbete. ¿Qué está? ¿No conoces esta? Mira. No tengo nada, pero tengo, ¿eh? Eh, ¿cuántos somos, entonces, ya, con pistola, muchacho? A mí me falta, ponele. Ah, te falta a vos y al verde, entonces, nomás. Oh, shit. Pasa que acá conseguimos dos, nomás. La concha de rojo. Yo ya tenía. Conseguimos pa... Se compró una machete y se compró una franchete. Su, su, suscríbete y dale like si querés. Che, ¿qué hacemos, entonces? Y para mí tenemos que ir a comprar comida y después a donde nos llamen. Para, vamos al hospital para curarnos, boludo, porque allá está rengueando el otro. Che, igual, para... ¿cómo se dice? Para bajarte sin hacerte mierda, amigo, tenés que caminar... Me caí, le metí la cabeza en todo el doble. Tenés que caminar por acá, boludo. Mirá, correte, correte. A ver, a ver, a ver. Por acá, por acá, por acá. No, no, no. Uy, no me quite nada. ¿Ves? Así se baja, jefe. No, ahí, ahí. Es buenísimo. ¿Qué pasó, rey? Yo me voy con el tipo calvo. No. Vamos. Oye, tipo calvo, ¿quieres ser un ranger con un momento? Top, top, Paco, el ranger, ¿qué color le falta? Marrón como mi culo. Creo que sí. Señor Paquito. ¿Qué pasa, nene? Está bien si tiras las bicis. Me como maneja el niño, amigo. Está bien si tiras las bicis que no funcionan a la pileta del vecino de ahí. Sí, tirala, tirala. Está bien, permiso, no arranquen, empecé a ver que me toca. Adiós. Código, código, código. No. Tenemos un ranger abatido por una persona. Tenemos un ranger abatido por una persona. ¿Qué pasó, qué pasó? Ven. Ah, sí, trabó aquí. Mirá la bicicleta a la pileta del vecino, amigo. No me la contesto, rey. Uh, el vecino está ahí viendo igual. ¿Qué pasó, qué pasó? Cambio. No, nada, estamos bien. Vamos para el hospital. Estamos bien, vamos para el hospital. Estamos bien, vamos para el hospital. ¿Aquí, choqué, aquí, choqué? Para, para. Agarren el Megazor, compa. Lo tengo yo. ¿Quién tiene para llevar el Megazor? Acá, acá. Pará, pará, Paquito. Te veo voz conocida. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Qué pasó? Vamos a la... Vamos, amigo, alta nave. No sé, no sé. ¿Vamos a la tienda de ropa? Puede ser que otra ciudad. ¿Te dejo ahí? ¡Beludo! ¡Uy, aquí, choqué! ¡Uy, la puta madre! Tengo que dejar de manejar en la vereda, amigo. ¡Ojo con ese que está allá! ¡Ojo con ese que está allá! Perdón, amigo, no te quise chocar. ¿Dónde están? ¡Uh, viene la gorra! Sí, sí. Se va a correr más con un Lamborghini. Ah, entonces sí, cansa ahí. ¿Por qué no se pasará, bro? Sí, sí, sí. Se repudrió. Che, espéreme. ¡Están siguiendo a uno! ¡Están siguiendo a uno! Estoy atrás. Estoy atrás de la camioneta. Dale, dale, bro. ¡Nos fuimos! Che, ¿no falta nadie? ¡Vamoo! ¿No falta nadie? No. Tengo cargado yo. Dame los seis, papá. No choques. ¡Quítense las máscaras! ¡Quítense las máscaras! ¡No! 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 ¡Qué hace! ¿Qué hace? ¡Amigo! ¡Uh, pará! ¿Y esas motos que era? ¡Lo sigue, lo sigue, lo sigue! ¡Uh, arrancá, arrancá, arrancá! A ver, que estoy chiquitando. ¡No, no! ¡No me la conté! ¡Que no estoy muy herido! ¡Estoy muy herido! ¡No me la conté! ¡Rasca, rasca, rasca! ¡Uh! ¡Uh, pará! ¡Ah, qué hace! ¡Rasca, rasca, rasca, rasca! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me la conté! ¡No tengo uno aquí! ¡Está metiendo en el hospital! ¡Oh, qué perra! ¡Sale! ¡Toma! ¡Una sola, Gil! ¡Ay! ¡Me dieron una sola a mí también! ¡La concha de tu madre! ¡Venga, fíjate! ¡Subí la moto, subí la moto, subí la moto, subí! ¡Barra el otro, eh! ¡Amigo, qué hijos de punta! ¡Los, los, los, los rangers! ¡Boludo! ¡Espérame, espérame, 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 espérame! ¡Mierda! ¡Cúrame, curate, sí! ¡Amigo, qué ranger, hijos de punta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por qué, señor, por favor, por favor! ¡Amigo, estuvimos 50 horas buscando armas! ¡Ey, acá, acá! Acá este sujeto está herido de balas. A ver, vamos a ver. ¡Amigo, tuvimos 50 horas buscando armas y... ¿Cómo se dice? Y nadie me saltó a disparar, boludo. Se fueron con la camioneta. ¡Volví a hacer que no resuelva la policía! ¡Volví a hacer que no resuelva la policía! ¡Volví a hacer que no resuelva la policía! ¿Qué hagan? ¡A los otros también lo estaban siguiendo! ¡No lo veía que era lo verde! ¡Ah, no era amarillo, mío! ¡Estaban persiguiendo otro amarillo verde! ¡Estaban persiguiendo entre todos y todas! ¡Todo por luchar contra el equipo! ¿Cómo? ¡Que metes pasión! ¡Ah, sí, sí! ¡Uy, la chinísima, compa! ¡No, bajaron al negrito! ¡Los Power Rangers! ¡Afirmo, me revive a... ¡Encana, te dedos! ¿Cómo revivir? ¿Qué es eso? ¿Qué te piensas que estamos Jesucristo? ¡Reanimar, reanimar! ¡No revivir, dije! ¡Ecareses del verde, compañero! ¡Pago Ranger verde, güey! ¡No sé! ¡Puta madre, Dios! ¡Qué broma, eh! ¡La puta que lo parió, Rey! ¡No la quiero repudrir! ¡Ahora cuando despierte el Eddie, olvídate! ¡Flashéa, vamos a flashear! ¡El Eddie! ¡No! ¡El Eddie Murphy que está allá! ¿No lo viste? ¡Eso que está afuerita! ¡El que está en el garage! ¡Lo vimos recién! ¡Vamos a ir a hablar con el Eddie! ¡Un capo como hace la película ese! ¿Cómo, corazón? ¡Qué hijo de puta, amigo! ¡Nadie! ¡Ah, me voy a atacar por los dos! ¡Amigos, restaba para que se pudre y se escaparon los hijos de puta, boludo! ¡Mierda, que te foto! ¡No me dejes pasar! ¿Qué hace, señorita? Tiene una píntula que sí. ¡Ah, si no me equivoco a hacer el Eddie! ¿Qué me dijo Eddie? ¡Uh, no me la conté que me voy al limbo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Chinini! ¡Tienes tú! ¡Gracias por salvarme la vida, Chinini! ¡Te debo una! Decís que tus compañeros son un estúpido. Andás diciendo por todo el pasillo cuando te despierta el Eddie. ¡Qué estúpido que sos tu amigo, eh! ¡No! ¿En serio dijeron eso? ¡Ay, son unos idiotas! ¡No sabés lo que pasó, Chinini! ¡Te lo cuento a vos porque vos sos de extremadamente confianza! ¡A ver, cuéntame! Pero estábamos buscando armas para luchar contra el crimen como los Power Gangsters. Y pintó, no sé qué, no sé qué, vinieron como 80 a querer cagarme a tiro acá en la puerta del hospital. Se ve que eran enemigos de los Power Gangsters. Y nadie me defendió. Podés creer, Chinini, yo solo. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo solito! ¿Le podés decir a los estúpidos de tu amigo que no te digan cuando te hieres de bala que no te digan? ¡Eh, el Eddie está tirado en el pasillo cuando lo debían irme en el Betty! O sea, ¡es idiota! ¿Es estúpido a tu amigo? ¡Es un idiota! ¡Me encargaré de ellos, Chinini! ¡Tú tranquila! ¡Tú te encargaré de decirle alberto por el hospital, huevón! ¡Escuchame! ¡Tienes que hacer tu historia clínica, te puedes venir! Sí, sí, Chinini. Obviamente que sí. Sí, tú sabes. Toma, te doy un regalo. Ya que tenés bolsito, no hace falta que te bajes pantalón. ¡No! ¡Eres la mejor, Chinini! Pero ahora, sin disculpas, tendré que luchar contra el mal. Sí, voy a luchar contra el mal. Pero tenés decisión de tu amigo que, por favor, no te digas. No le di cuenta lo despierté. ¡Qué pelotudo! ¿Cuál fue, cuál fue? La verdad. ¡Oye, estúpido! ¡No sabes que lo puedo acarar! ¿Quién fue el que me dijo ese nombre? ¿Eh? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Qué fue? ¿Qué nombre? ¿Ninguno? No sé quién fue, pero mira. Tenemos que... Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. ¡Idiotas! ¿Qué hacen entrando por ahí? Espera un segundo. ¡Tenemos de idiotas por ahí, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por favor, por favor! Si la China dice que nos vamos, nos vamos, muchachos. ¡Por aquí no! Lo que dice la China es palabra santa, es palabra santa, es palabra santa lo que dice la China. ¡Vámonos! Bueno, vamos, terapia intensiva, terapia intensiva, vámonos. Tantos teletubbies tienen aquí, ¿qué no son? No, perra, Pau Rangers. Estamos listos para salvar la ciudad, amiguito. Rojo como la sangre que sale de la cajeta de tu vieja. Rosa como la concha de tu madre. ¿De verdad, hermano? Azul como la meta de tu madre. Oye, amigo, ¿qué fue lo que pasó? Para, nos desperté todo, todo violado. Y estábamos hablando de la vida, amiguito. Todos me raro, amiguito. Empezaron a tirar tiros de la nada. ¿What? Por suerte el Mega se lo aguantó. Y la policía nos salvó. ¿Qué es eso, hermano? Ah, sí, ¿sabían que yo le salvé la vida a tu compañero, güey? Arregla esa cosa, negro. Yo le salvé la vida a tu compañero, güey. De nada. No, amigo, ¿qué onda, amigo? ¿Qué pasó? Batió el Megasurf, bitch. ¿Vos sos mecánico? No. No, pero mi abuelo me enseñó un par de tácticas, ¿sabes? Si yo te pago, vos me arreglaba a mí la moto. No, brother. ¿Qué te piensas que somos? ¿Mecánicos? Somos unos malditos reyes de la justicia, bitch. No te me pongas así porque te da. Bueno, pero los reyes de la justicia saben hacer de todo, me imagino. ¿Está buena la hamburguesa? Que tiene cheddar, panceta, todo. Obviamente. Ah, ¿para qué? ¿Tú me salvaste? Yo te salvé la vida. Oh, obviamente. ¿Cuál es tu auto? Esa, la motora. ¿Qué onda? La Pau Gangster. Esta vez. Esta, esta. A defender la ciudad, bro. A defender la ciudad. Defendemos todo tipo de cosas. Trebajate, amiguito. No, no me la cuesta. No, 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 no. Me chalearon todo. No. No me la confieses. Me parece que te tenés que... No, no me la confieses. Me tenés que defender a mí algún día. ¿Seguro? Uh, esperame que... Segurísimo. Está bombardeando la city. Ah, me duelen los ojos. Sí, a mí también me duelen los ojos, perro. Uh, amigo, me salgan los ojos. ¿Qué onda? Ah, me salgan los ojos. Uh, me salgan los ojos. Me parece que vi a mi suegra. No me la confieses. Es todos los días al mismo horario. Es todo esto muy raro. Y me parece que... Están en contra de su organización, no aún no agarra mental. Los barbechores están atacando la city. ¿No se ven? ¿No se ven? Che, ¿siguen teniendo ojos rojos? ¿Ustedes? Sí, sí. Sí. Y ya se me está poniendo una poronga, Ramón. Ah, che, pasó lo mismo. Ahí va. ¿Dónde que va a ser de nuevo? No, me la confieses. Ahí va, perdón. Ahí va, perdón. No, me la confieses en todo. No me la confieses. Te tenés que subir. Ahí va. Uh, no, mira que no te... Uh, estoy remaseo, compadre. Ahí vamos, ahí vamos. A ver ahora, Marito. Por más gente como ustedes, che. Organizaciones que defienden el crimen. Hace falta la ciudad. Uh, mil disculpas, compadre. Pero no puedo. Ahí va. No. A mí se me fueron los ojos rojos ya. No se a usted. Oh, no, pero. Sí, 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 sí. Se cayó todo. Estoy durísimo, compadre. Se te bubeó toda la nave. Yo no tengo los ojos rojos. Pero vos tenés los ojos rojos? Che, compadre. ¿Nos fuimos a cambiar de ropa? Porque me parece que ya nos quisieron matar entre un millón, me parece. Maniquiche. Ese, eh, ¿me escuchan, me escuchan? Ya es real que sí, eh. Sí, lo estaba haciendo para quichar y quedó de la casperrina. Ay, los ojos como me duelen, la puta que me parió. Uh. Ah, me pinché los ojos, me lloran los ojos. No puedo ni arrancar la nave, amigo. No me la conté, Fight. Qué onda, amigo, la concha de la lora. Ahí está. Upa, ¿y este dónde cayó? Bueno, vamos corriendo hasta el garaje. Ahora anda mejor, ¿no? Hola. ¿Me escuchan? Uh, no. ¿Ustedes también están con los ojos rojos? Sí, sí, sí. Yo no. Yo sí. Oh. Reiniciamos, dicen ustedes, muchachos. Sus, sus, sus. Suscríbete. No me conté que se crashó. Ya era obvio. Era obvio que se iba a crashar. Sí, se les cayó a todos, boludo, se les cayó a todos. Che, a mí igual los Power Rays están más picantes que los, o sea, se caga más tiro que los, que no sé, que los balas más o menos, boludo. Nos caga una tiro entre 50, amigo, ¿qué fue todo eso? ¿Qué fue todo eso? No, caga una tiro entre 100.000. Amigo, ¿sentaste a Capi? Sí, sabía que era Capi. Le vi, le escuché la voz que era Capi. Pero qué raro que me haya querido venir a secuestrar a mí, boludo. Y fluyo cero. Sus, sus, suscríbete y dale like si quieres. Igual disparó él primero, me parece, ¿no? Y después disparé yo. Igual me bajaron al toque, amigo. Alta paja, que te bajen tan rápido, boludo. Quería seguir disparando tiros, perra. No, igual no sé por qué no empezaron a disparar, amigo. Igual piola, para mí mejor. O sea, para mí mejor porque, no sé, más quilombo. Mientras más quilombo, más divertido. Total, mueron todos. Ah, re triste. Uy, amigo, no le di bola a una banda. ¿Qué te... ¿Se quiere es Arguello, no? Arguello, Colorado. Colorado, cra. Muchas gracias, amigo, por esas 60 personas. Te felicité la 10. Y una, muchas gracias también a Cuesi1, que me donó un beat. O capo. Brian Sánchez, 250 beats. Yal Cessati, se suscribió. Creo que ya lo saludé. Daniel Apa. No me la conté, es que se cayó el cepillo. Robando, mató de todo. Estuvo demasiado peligroso hoy el día, ¿eh? Sí, boludo. Como que no están rebocando, Ray. No cagaron a tiro como entre 50 mil. Los hermanos que llegaron allá a la drug shop. Amigo, no duramos ni 15 minutos juntos, todos vivos. Tenemos que ponernos bien de acuerdo. Ir a hacer una reunión. ¿Me pueden explicar un poco qué pasó? Bueno, nos hicieron mierda, hermano. Estábamos en una camioneta. De repente nos cruzaron. Vos te tiraste, frenamos. Vinieron tres motos atrás nuestro. Te subiste, nos volcaron. Susurren, bro, susurren. Le metieron un tiro al jefe. Quédate, quieto, negro. Y nosotros nos escapamos. Justo nos querían también hacer algo. Vino la policía, nos salvamos, volvimos. Y bueno, eso. A vos te sentaron también. Te metías un tiro en el brazo. Para, ¿a quién sentaron? A vos y a Blanquin. A mí también, bro. Y a mí, a mí. Pero vos te paraste de tiro al final, ¿vos? Bro, cuando veníamos en camino, acuérdate que salimos de la droga y yo venía llorando porque me trajeran al hospital, literal. Si yo estuviera jugando un juego... Ah, es verdad, boludo. Si yo fuera jugando un juego, andará en que si en uno es vida en ese momento. Es verdad, es verdad, me acuerdo. A mí se me atrofí, se rebró en la camioneta. No, ¿sabés lo que pasa, jefe? Es así. Vos sabés que la otra vez, cuando salimos con los Power Gangers, justo nos cruzábamos porque, viste, yo la conté, pero a vos te metieron un terreno de arrebato. Ajá. Una camacho negra. Sí, eso fue una camacho negra, con gente vestida de... de bandanas amarillas. No, solo bandanas amarillas, pero andaban vestidas en negro. Recién llevaban banditas amarillas, ¿me entiendes? Sacaron AK-47 y pistolas. Yo me acuerdo que ese día sentaron a Eddy, yo me quité la ropa, me escondí en el garaje con Salchis y después salimos. ¡Oh, se escondió la Salchis! ¿Dónde escondió este plan de culo? ¡Ah! Yo lo que sé es que esto no se puede quedar así. Hay que buscar esa gente para no de mano, para que vean quiénes son los Power Rangers. Soy Recky, no, ¿eh? El tema es que podemos desaparecer, ¿me entiendes? Si tienen AK-47, vamos a perder. Sí, pero somos muchos, viste, en una de esas capas la hacemos, pero es muy peligrosa. Mira, no, por mi cuenta es AK-47, si usted le da en la cabeza, lo siento, caballero. ¿Pero quién eran los que nos estaban persiguiendo, compañero? Sí, no, teníamos andando. ¡Ah, me morí! Arraci, 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 arraci. Pero... Pero eran un montón igual, o sea, hay como tres organizaciones distintas, me parece que no está... Es que una eran unos verdes. ¡Ya quedé inquieto, hermano! ¡Shit! Estamos hablando serio, me pone de nervios, bro. Ok, ok. Bueno, vamos a otro lugar, entonces, boludo. Vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a hablar de otro lugar. Escúchame, tranquila, de la tienda, boludo. La tienda está aquí mismo, la de ropa. ¡No! Letras rojas, boludo. ¿Ustedes también? Letras amarillas. Amarillas me existen, rey. ¿Ustedes tienen? Sí, sí, sí. Oh, no se va a poder hacer nada hoy, boludo, me parece. Sí. ¡No! Otra vez, no, negro. Otra vez, no, negro. ¡Ey! ¡Si me crasheá de nuevo! ¡La puta madre, rey! ¡La puta madre! Me corto la japa. ¿Regresate? ¿Regresate vos? A ver. ¡Concha de la lora, boludo! ¡La red de la caición, boludo! Yo no me puedo ni mover. Ah, puede ser, puede ser. En 10 segundos se me cierra. ¿Qué cosa? ¿Puede ser qué cosa? ¡Súper F! Ahí está, ahí está. Sí, sí, yo creo. A mí se me desfío, ¿eh? ¡Súper F! Sale más bien y nos todos a dormir allá en la baticueva. ¿A mí me escuchan? ¿A mí me escuchan? Sí, 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 te he escuchado. Bueno, yo la voy a quedar, pero bueno. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Eh, yo, yo... ¿Ahí está, ahí está, ahí está? No, no, otra vez. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Yo te flama igual, ¿eh? Yo ya estoy bien. ¿Vos te flama? Yo te flamenco. ¿Qué onda, ahí el compa? ¿Te flama vos o no? No me la conté la peba. Negro, ¿me escuchas? Bueno, gente, yo voy a cortar camarita, me parece. Tengo letra de nuevo. Corte, corte. Tengo letra de nuevo, ¿vos tenés letra? ¿Ustedes están todos con GoPro o qué onda? No, me... Yo la apagué por el bardo. Bueno, yo la apago ahora también, entonces. Sí, gente, me iba a ir temprano y está la excusa perfecta para irme temprano. Así que voy a hostear a Salchipapa McLean, porque se lo merece. Ya no me escuchan, ¿verdad? ¿Cuál es el? ¿Tiene el Instagram de Salchipapa McLean? Te escucho, te escucho. Hay que tener... El Instagram, el coso. ¿Por qué cosa? Porque si no podemos estar comunicando. ¿Cuándo pase esto, hermano? O sea, Radio Discord, no entiendo. Puede ser, hermano, o algo. Nada es para avisar si alguien ya pudo entrar o algo, bro. El Instagram ya no puede entrar. No sé si me explico, hermano. Sí, sí. Ya estoy bien, bro. Ya no tengo luces rojas, bro. Un ropa de WhatsApp y nos mandamos fotos de pies. Oh, qué rico los pies, compañero. Tú sí que sabes complacer una dama. Increíble. Nada más para... Aunque sea por mensaje, bro, decirnos... Ahí está, gente. Nos vemos después, guacho. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien. Yo no estoy bien. No sé si me explico, hermano. No lo puedo. No lo puedo creer. No me la contés, querido. Ay, ese chabón es un capo. No me la contés. No, 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 no. Me va a hacer llorar, chabón. No lo puedo creer. Qué capo. Qué... No, no lo puedo creer. No, no, ya me pongo un tema. Olvídate. Ya me pongo un tema. No lo puedo creer. Ya me pongo a bailar. Ropo todo. Dígame un tema que para bailar. No, no, no. Olvídate. Me pongo un tema. Gracias, amigo mío. Gracias, Lit. No, no lo puedo creer. Muchas gracias. No, mirá la cantidad de personas que somos. Hola, gente. No, olvídate. Se viene un bailecito de R. Olvídate. No, olvídate. Qué bailo, qué bailo, qué bailo. No me la conté. ¿Algo de Ferpa? No me la conté. No lo puedo creer. Este chabón es una bestia. Gracias a todos los que me están siguiendo. No, no lo puedo creer. Olvídate. Me rompo todo. Me rompo todo. Olvídate. 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 Bienvenido a todos. Olvídate. No lo puedo creer esto. ¿Fuego? Gracias, querido. ¡Papá. ¡Papá! 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 ¿Qué? Espere, espere que le pongo algo que le va a gustar Olvidate Tenemos plantitas, querés cumplir tu sueño Querés tener eso que siempre quisiste tener en el balcón de tu casa Nosotros con el Groucho de Paquito Lo hacemos posible No, 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 espérenme, espérenme que vino alguien Espérenme que vino alguien Hola Power Rangers Soy Jordan Y tengo una misión para ustedes Yo soy el Power Ranger azul Como la meta del Dr. One Yo soy el Power Ranger verde Como la marihuana Yo soy el Power Ranger rojo Como la cajeta de tu abuela ¿Dónde está el amarillo? Yo soy el amarillo que no lo encuentro Como el pite como el muerto Y yo Soy el Rosita Como el Capi Y la abuela muerta de tu vieja Dale Y ustedes Power Ranger Todos juntos Van a combatir esta ciudad Aunque los vivan Que salchipeta Dale Volvió el Salchimán Volvió el Salchimán Hay salchipapa caliente para todos ¿Dónde está la moda? Que me voy siempre Estaban Y Dale Dale Y 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